Bueno, pues buenas noches a todos. Tenemos otra vez al Padre Castro, Miguel Castro, que todos conocéis, algunos me imagino que no, por eso lo presento brevemente. Él es director espiritual del Seminario de San Bartolomé en Cádiz, en la dióstesis de Cádiz Ceuta. Es profesor de Teología, párroco de la Parroquia Virgen de Europa, Nuestra Señora de Europa, ¿verdad?, en Santípetl y Chiclana. Y bueno, os voy a dar una charla dividida en dos días sobre el pecado y el sacramento de la reconciliación. Así que nada, Padre, cuando quiera, pues empezamos. Muchísimas gracias. Bueno, perdonad que ya me ha retrasado, pero no había visto el enlace para conectarme. Y bueno, ahora cuando ya rápidamente lo he hecho. Bueno, pues buenas noches. Ya me habéis presentado. Algunos los conozco, como decís, y ya os di las charlas, que no me acuerdo muy bien de qué fue el año pasado la charla, pero me resultó una buena experiencia, sin acordarme de la temática. Bien, pues entonces vamos a hablar de este tema. El tema que realmente me dieron libertad para escoger el tema que yo quisiera. Y yo escogí este tema que no supe bien cómo titularlo. De hecho, esta mañana todavía estaba el título en repaso o estábamos viendo qué título tendría. Porque lo que sí, desde que me dijeron, oye, ¿por qué no este año no das una charla también? Por la noche, lo que sí tenía como muy claro es una inquietud que hace un tiempo tengo, de un tema teológico, de un tema teológico pastoral. Que me parecía una cosa bastante importante, que me anda, en el cual tengo preocupación en cuanto pastoralista, en cuanto párroco, también en cuanto formador de sacerdotes, y pertenezco a la comisión de formación como director espiritual y como teólogo, porque veo que tiene una influencia grande en la vida cristiana, en general, de los laicos y también de los sacerdotes. Y le ando dando vueltas. Y digo, la primera oportunidad que tengas de hablar de este tema, lo hago. Entonces, cuando me dieron la oportunidad de hablar este año de nuevo, de estar aquí con vosotros por la noche, pues digo, sin duda que este es el tema que yo quiero hablar. Ahora, aunque ha sido difícil encontrar el título, y ya esta mañana digo, bueno, sobre todo el tema del pecado. El tema del pecado es un tema muy amplio. Y además es un tema que no me gusta. No creo que nos guste a nadie hablar del pecado. Habla uno de la gracia, habla de Cristo, habla del Evangelio. Pero del pecado es un tema complicado, porque además entra el tema de la moral y es muy complejo. Y es un tema que necesita abarcarse de muchas dimensiones. Y sobre todo también pensando en que es una reunión, los que nos reunimos esta noche, pues de gente que compartimos de cosas que nos sirvan después para nuestra vida concreta. Para vivir el Evangelio, para vivir nuestro ser cristiano, para vivir nuestra relación con la Iglesia. En el fondo, lo que aspiramos todos, que es a seguir creciendo en la amistad con Cristo y en la unión entre nosotros. Que es una forma, yo creo, muy sintética de denominar crecer en santidad. Y que es al final la meta de la vida. De hecho, toda la teología al final tiene que ayudar a eso. Y si concretamos, pues mucho mejor. Me siento bastante libertad. No la tengo la misma cuando doy clase de teología, que tengo un temario o tengo una serie de exigencias. Sino que me siento con vosotros bastante libertad para hablar de temas que tal vez en otros lugares no me dé tiempo, no tenga espacio, no de lugar. Y además yo creo que nos puede servir a todos. El tema en concreto que escogí, que hemos titulado pecado y reconciliación, es un tema que yo quisiera hablarlo desde la dimensión de la praxis concreta del sacramento de la reconciliación. Sobre la experiencia que tengo como confesor y como sacerdote de que hay una mala vivencia, tal vez, podría decir, de este sacramento. No digo que se hagan las cosas mal, no digo que haya una mala intención, ni mucho menos digo que haya que confesarse más, que a veces parece que este tema siempre acaba lo mismo, que hay que confesarse más, hay que confesarse mejor o hay que hacer mejor el examen de conciencia. No se trata exactamente de eso, tal vez eso sea motivo de otra charla, pero sí de una mala vivencia. ¿De dónde me sale a mí eso? Bueno, principalmente de la praxis que tengo como confesor. La tuve, por ejemplo, en Madrid. Fui confesor durante un tiempo en una iglesia en Madrid, que es San Francisco de Borja, que hay confesores durante 12 horas diarias, va mucha gente a confesarse. Y la tengo también de los cinco años que llevo aquí, especialmente en verano, en la parroquia Nuestra Señora de Europa, donde tenemos muchísimas personas en verano que buscan confesión. Entonces, sin duda, al principio uno lo dice, muy buena experiencia, sin duda, tanta gente confesándose, gente joven, gente mayor, pero comparto con vosotros, y de esto quisiera yo hablar, en esta experiencia de decir de qué manera la confesión se está viviendo bien, de qué manera el que se acerca a confesarse sabe bien lo que quiere. Mi perspectiva no va a ser la del presbítero o la del confesor, porque vosotros ninguno sois sacerdotes ni seminaristas. Eso, yo creo que este mismo tema se puede hablar desde el punto de vista del confesor, sino más bien desde el punto de vista del cristiano, que a veces es también un sacerdote, que se acerca a recibir este sacramento. En última instancia, es mi preocupación también, fijaros, de por qué hay tanta gente que recupera, como pasa con gente que ha hecho Maús, o gente que hace cursillos, recupera con ilusión la vida cristiana, una vida cristiana que tenía más dormida, lo inicia con mucha ilusión, mucha fuerza, pero va perdiendo poco a poco la ilusión, y va perdiendo poco a poco las ganas de seguir a Cristo conforme pasa el tiempo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que, pasado el tiempo, parece que esa primera fuerza que uno recibe al tener una experiencia de Dios, en un retiro, en unos ejercicios espirituales, en la vida diaria y cotidiana, se va desgastando, de tal manera que acaba uno más o menos en la misma situación de fe que tenía antes de comenzar. No es así en todos, pero sí es un tema que también me preocupa. El otro tema que hay detrás fondo del tema de la reconciliación, del sacramento de la reconciliación, es la crisis que en general hay respecto a los sacramentos. Yo no creo que sea... Tenemos que recordar que la reconciliación es un sacramento, de los siete sacramentos, ya lo sabemos todos, por la catequesis básica, que todos sabemos. Entonces hay una crisis muy general, yo creo que muy característica de nuestro tiempo, de nuestra época, en la vivencia de los cristianos, de los sacramentos. No me estoy refiriendo a que la gente no vaya a misa, o que la gente no se confiese, o últimamente que los niños no se bauticen. No creo que el problema consista en eso. El problema es cuando se reciben los sacramentos, pero no se reciben con la fe necesaria para que esos sacramentos produzcan la eficacia de gracia. ¿A qué me refiero? Yo creo que si pongo un par de ejemplos, todos sabremos a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, la praxis del bautismo, mucha gente que se acerca a bautizar a sus hijos, pero son personas que no son creyentes, o bien son creyentes a un nivel muy genérico, de una creencia de Dios muy ambigua, o muy genérica, o poco perfilada, y desde luego nada eclesial. Sin embargo, siguen acercándose al sacramento del bautismo para bautizar a sus hijos, incluso algunos de adultos, pero esto es un tema distinto. Ocurre también, por ejemplo, con el tema de la primera comunión, de la preparación para recibir por primera vez al Señor en la Eucaristía, como hay una reflexión hecha también desde los catequistas de que los niños, y especialmente los padres que llevan a los niños y niñas a la primera comunión, no saben muy bien qué es lo que consiste en la comunión con el Señor en la Eucaristía, y no participan, a veces ni durante la catequesis, después, desde luego, cuando han hecho la primera comunión. Como que no hay una conciencia de la importancia y centralidad que para nosotros los cristianos tiene la Eucaristía. Esto ocurre también, aunque es un tema que, curiosamente, se va medio corrigiendo en el tema de los matrimonios. Personas que se acercan a la Iglesia y quieren recibir el sacramento del matrimonio, pero lo quieren recibir no porque realmente quieran vivir su vida matrimonial desde la fe, y recibir esa singular consagración en el matrimonio, sino porque la Iglesia es muy bonita y porque la celebración civil del matrimonio es más bien una cosa más triste. Pero es triste, de todos modos, que ese acercamiento a los sacramentos ocurra de esta manera. Es, en el fondo, fijaros, una secularización. Tal vez la palabra, todos sepamos más o menos lo que significa. Secularización, que es un poco abandono de la fe en el núcleo vital de la persona, muchas veces compatible con que una persona siga realizando actos religiosos, como acudir a misa o acudir a algunos sacramentos. Pero la fe cada vez está más arrinconada en una sola dimensión de la persona. La secularización, que es un rasgo, ya sabéis, de nuestra sociedad, es un rasgo, fijaros, que aparece por todas partes, la cultura, la política, la educación en todos los lugares. Todas las referencias son puramente intramundanas. Ya no hay referencia a lo trascendente, no hay referencia a Dios, no hay referencia al Evangelio. Lo problemático no es que ocurra de esa manera en las personas que no creen, porque la sociedad es así. Lo problemático puede ser que también entre nosotros, los cristianos, esté ocurriendo lo mismo. Es decir, que nos estemos secularizando. Y, ya digo, una secularización interna de nuestro corazón, que al final acaba con un olvido de cosas muy fundamentales y, sobre todo, de una vivencia muy seca, muy secularista de los propios sacramentos. Esto ocurre, puede ocurrir en todos los sacramentos. Por ejemplo, puede ocurrir en el sacramento de la Eucaristía. Cuando yo a la Eucaristía me acerco, fijaros, pero no me acerco para recibir al Señor. No me acerco como la fiesta fundamental del cristiano, donde yo recibo la identidad. Nosotros no constituimos nuestra identidad y nos llenamos en la Eucaristía. Sino simplemente porque, si no voy, es pecado. Como una especie de obligación moral. Cuando yo me acerco a la Eucaristía o participo en ella, simplemente porque es que es una obligación. Y si no es entonces pecado, sin duda que eso es verdad. Pero no es la actitud necesaria para recibir al Señor. Tenemos que darnos cuenta que el sacramento nosotros, los cristianos, católicos, los concebimos como un verdadero encuentro con Cristo. Cuando tú te encuentras con una persona, una cosa muy esencial y fundamental es que tú quieras encontrarte con ella. Si vas a un encuentro con una persona que no querías encontrarte con ella, pues el encuentro no significa nada. Propiamente no hay encuentro. Lo cual significa la Eucaristía, pues estar abierto a la palabra de Dios, poner tu corazón en ella, participar con todos tus sentidos, en el fondo, saber que la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana, donde nosotros nos alimentamos, nos iluminamos, nos llenamos de Dios para que nuestra vida sea una vida eucarística. Si no hay una vida eucarística, es decir, si no hay una vida consagrada por la Eucaristía, si no hay una vida transida de Evangelio, si no hay una vida que en el fondo es un caminar con Jesús en el día a día, la Eucaristía pierde también su sentido. He querido explicar esto respecto a la Eucaristía, y lo mismo podría explicar el bautismo, porque es, yo creo, otro elemento importante a la hora de entender qué es lo que yo voy a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. Bien, la charla la voy a dividir en dos partes. Una primera parte, yo voy a hacer una especie de visión general de las problemáticas actuales del sacramento de la reconciliación, de forma un poco casuística, práctica también, con muchos ejemplos, para que nos demos cuenta que hay vivencias que, aun bien intencionadas, no son buenas del sacramento de la reconciliación, de la confesión. Hay una segunda parte, y al próximo día daré como una especie de claves más resumidas que yo creo que pueden ayudar a vivir con mayor gozo y mayor provecho, algo que, en el fondo, es un gran regalo del Señor, como lo son todos los sacramentos. Es un gran regalo del Señor, absolutamente necesario para nosotros, para vivir en comunión con Él y para vivir nuestra vida cristiana. Los sacramentos, tanto en la Eucaristía como los sacramentos de la reconciliación, como el resto, no son un lujo, no es una cuestión de que yo tenga devoción, no es una cuestión de que a mí me guste o no me guste. Esto puede pasar en devociones particulares dentro de la iglesia, le tengo más devoción a tal sitio, a tal santuario, o tengo tal devoción a rezar el rosario, o tengo tal devoción a tal santo o tal santa. No es lo mismo con los sacramentos. Los sacramentos son para todos y son necesarios para seguir creciendo en el amor del Señor y seguir viviendo con integridad nuestra fe, que es al final lo que llena nuestro corazón. Por eso el tema no es un tema baladí, es un tema muy necesario. Entonces, en esa segunda parte yo daré esas claves así resumidas que creo que nos pueden ayudar a todos a vivir mejor el sacramento de la reconciliación. Pues hoy lo que yo quisiera hablar es precisamente de esto que os he dicho desde el comienzo, de mi preocupación como confesor, preocupación pastoral, de unas malas vivencias, un mal acercamiento al sacramento de la reconciliación. Cada uno tiene también su propia experiencia, o sea, que sabe, se acerca, tiene su confesor, es más o menos habitual al sacramento de la reconciliación, cuando puede va, cuando no puede va, lo vive mejor, lo vive peor. Luego, algunas de las cosas que yo diga puede sentirse uno identificado con ella, decir, pues yo soy de este tipo, o me pasa algo parecido a mí, o bien no, porque que haya muchos casos donde hay una mala vivencia de la reconciliación del sacramento no significa que sea generalizado. De hecho, tengo experiencias también de personas que lo viven, creo yo, con mucho gozo, que es lo esencial. Hace poco, el Papa, hace unos días, leí la noticia, no sé si lo habéis leído también, que en un congreso que ha habido de rectores de santuarios a nivel internacional, dijo expresamente el Papa que era necesario escoger bien los confesores en los santuarios. Y alguno ha comentado diciendo, no solo es necesario eso, sino también es necesario formar al pueblo de Dios bien en el tema de la vivencia y la praxis del sacramento de la reconciliación. Algo que ambas cosas creo que son verdad y que de alguna manera está relacionado con el tema que voy a hablar. Bueno, mi experiencia. Mi experiencia, fijaros en el sacramento de la reconciliación, después de llevar muchas veces confesando 20, 30 personas diarias y no más, es que muchísima gente que se acerca al sacramento de la reconciliación lo vive con todo menos con una sensación de gozo y alegría. es decir, tristeza, abatimiento, tensión interna. Esto, fijaros, si poneros también en el caso del confesor, si es una persona madura y una persona razonable, no es una situación agradable. Es decir, ha dicho un compañero mío que ciertamente el oficio del confesor es un oficio muy duro. Solo los santos son capaces de vivirlo realmente con mucha alegría y gozo. Para el confesor es también una experiencia muy dura, fijaros, porque a pesar de que según la teoría o según lo que creemos el sacramento de la reconciliación es un encuentro con Jesucristo y es un encuentro gozoso igual que la Eucaristía, la experiencia da de que es muchas veces todo lo contrario. Es una experiencia donde se vive como una especie de obligación, una especie de lugar oscuro. la gente siente mucha tensión o bien lo contrario. Es un momento donde a las personas les da por llorar o les da, bueno, voy a hablar un poquito de por qué ocurre esto, yo lo creo y de la experiencia que tengo. Sea como sea, mi preocupación es precisamente esta, falta de gozo, falta de alegría. Fijaros, el encuentro con Cristo en el Evangelio siempre es un encuentro que llena de alegría a las personas, que llena de salud. El encuentro con Cristo que es el amor de Dios hecho carne, el ser humano despierta lo más profundo, lo más profundo de necesidad porque colma todas las aspiraciones del ser humano. Esto es así y yo creo lo reconocemos en tal o cual Eucaristía, en el bautizo de mi hijo, de mi primo, de mi hermano o en el sacramento del matrimonio vivido cristianamente. ¿Por qué no ocurre lo mismo en el sacramento de la reconciliación? Bueno, yo creo que en el origen de todo no voy a entrar en ello, tal vez sea una mala formación en el tema de la reconciliación, no hay una catequesis, muchas veces se da por sentado que ya se sabe lo que es la reconciliación, incluso en los niños que van a hacer la primera comunión, porque yo también he confesado mucho de los niños y bueno, tú vas, le dices los pecados, el padre te dice una cosa y está perdonado. Es así, digámoslo así como hay que hacerlo, pero no se entiende bien ni lo que es el pecado, ni lo que es el perdón, ni el papel del sacerdote. Pero no voy a entrar en eso, digo, porque los que me estáis oyendo creo, la mayoría no sois sacerdotes o confesores, sino más bien sois laicos. Bueno, lo que he dicho es la falta de gozo. Esa falta de gozo se manifiesta de distintas maneras, que yo voy a intentar resumir porque muchas veces encuentro a unos semejanzas entre unos y otros. El primer grupo de personas que creo que no vive bien el sacramento de la reconciliación es aquel que se acerca como compelido por la necesidad que tiene de confesarse. Es decir, hay personas que de alguna manera se sienten compulsivamente llamadas a confesarse. Ocurre, me ha ocurrido aquí, ocurre en muchos lugares, fíjense que incluso este verano hemos tenido casos de un sacerdote que se ha sentido casi agredido porque una persona quería confesarse, no tenía tiempo, entonces le ha llamado la atención. La persona que viene de esta manera al sacramento de la reconciliación creo que es minoritario, pero yo quisiera mencionarlo también. Yo creo que pierde un sentido muy importante del sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación es un sacramento en el cual uno va a encontrarse con Cristo, no va a encontrarse con ningún hombre. A veces las personas se acerquen y dicen padre, perdóneme, comprendo que es así, pero yo no tengo que perdonarle nada porque a mí no me ha hecho nada. Todos sabemos que ciertamente es una frase que se puede decir, pero es así. Entonces, lo primero que ha de recordar es que uno viene a encontrarse con Cristo, con el mismo Cristo con el cual una persona vive, se encuentra en la Eucaristía, reza en el Sagrario, lo tiene presente en la Escritura, es decir, como parte de su propia fe. A veces a mí me extraña esa especie de necesidad imperiosa de confesarse. No digo personas que pueden estar sin duda en un pecado grave y necesiten, no me refiero a eso. Me refiero que muchas veces después en el desarrollo de la confesión uno dice, bueno, pero vamos a ver, vale, sin duda, ¿no? Pero esta necesidad que hay detrás de eso sino muchas veces que el sacramento de la reconciliación, como va a pasar en otros casos que os voy a comentar, a veces es un recurso psicológico humano de desahogarse. Todos podemos hacer cosas en nuestra vida de las cuales no estamos orgullosos, podemos equivocarnos y podemos avergonzarnos. Y hay un recurso, puede ser un escape psicológico, un bálsamo ante aquello, pues ir a contárselo a alguien. Y ese ir a contárselo a alguien, bueno, me parece muy bien. Pero fijaros que si nosotros entendemos entonces el sacramento de la reconciliación como un sitio donde yo voy a contarle algo para desahogarme de algo mal que he hecho, estamos perdiendo algo muy importante, que el sacramento es un acto religioso, que es un acto donde es un encuentro de la persona con Dios, donde en ese desahogarme con la persona, contarle todo lo que yo he hecho mal o creo que yo he hecho mal, estamos perdiendo algo muy importante, que es el diálogo con el Señor. Como consecuencia de eso, ocurre que las personas que a veces vienen y con esta compulsividad y hablan y hablan. Una vez que han contado todo, escuchan un poco al sacerdote que no mucho y después se quieren ir y hay que decirle mira, si te vas ahora mismo sin que yo haya rezado por ti con la fórmula de la eso, te vas igual que has venido y no le dan importancia mucha a lo que el sacerdote le pueda decir, no ya de consejo sino sobre todo a la fórmula de la absolución. De hecho, las reciben. Lo que sí pueden estar en ese sentido muy interesados es en la penitencia. ¿Qué penitencia me ha puesto, padres? ¿Qué penitencia me ha puesto? Que es otro de los casos. La penitencia sin duda es una institución importante pero el perdón no depende de la penitencia ni la penitencia es un pago por los pecados. Fíjense que entonces sería bastante barato. Yo puedo mentir lo que me dé la gana y después con un padre nuestro y tres aves marías ya con eso quedo salvado. Como comprenderéis no es eso. Los pecados son curados por la sangre de Cristo en la cruz por el misterio pascual como todos los sacramentos que tienen ahí su fuente. Como veis lo que hay detrás de esto y hay otro caso muy parecido es una cierta secularización del sacramento. Es decir es una vivencia de este encuentro en el sacramento de reconciliación pero con una finalidad y con unos motivos muy humanos. malos no digo malos porque toda persona tiene derecho a desahogarse y toda persona tiene derecho a coger un amigo y contarle cosas que no ha hecho bien para desahogarse pero eso no es el sacramento de la reconciliación. Hay otras ocasiones donde se acercan esto es mucho más habitual se acercan a personas que se sientan en el confesionario donde tenga lugar la confesión y empiezan a hablarte de sus problemas problemas en el matrimonio problemas en la familia problemas con la fe de tal manera que bueno pues uno que es un hombre que intenta ser caritativo y comprensivo no va a interrumpir obviamente si te sientas alguien empieza a contarle pero te empieza a decir bueno esto realmente no es una confesión uno le aconseja le dice bueno cuando la persona si han conectado y el sacerdote le ha dado una palabra pues se quiere ir y hay que recordarle decir recuerda que hemos venido a la confesión no sé si te queda algún pecado porque no me has contado ningún pecado fundamentalmente me has contado los pecados de tu marido o de tu mujer por poner el tópico del matrimonio entonces ya se acuerda dos cosas y lo dice no ha venido a confesarse ha venido a pedir consejo espiritual y ha venido a pedir un acompañamiento una dirección espiritual cosa muy necesaria y es uno de los ministerios de la iglesia pero no es el sacramento de la reconciliación últimamente yo intento en ese sentido con mucha educación cuando veo que va orientando así interrumpir porque me parece que hay que salvaguardar la identidad del propio sacramento el sacramento tiene otro lugar la confesión el acompañamiento el consejo espiritual la dirección espiritual es un oficio de los pastores también de los laicos pero su lugar no es el confesionario y hay que distinguir bien una cosa de otra en ambos sitios como veis esto es una cosa más religiosa aunque es verdad que desahogarse con todos los problemas pues es una cosa muy humana pero también es un acto de caridad y es un acto es un diálogo amoroso y es un acto compasivo que podemos tener los cristianos no por ser sacerdotes sino podemos tenerlo entre nosotros yo creo que Jesucristo también lo hacía mucho un diálogo espiritual un diálogo donde escuchaba y un diálogo donde daba una palabra de vida y a veces pues el Señor nos da una palabra de iluminación para ayudar al hermano abatido es un acto de caridad de caridad mutua también los sacerdotes lo hacemos porque también somos cristianos y tenemos nuestras cosas pero no es el sacramento de reconciliación y eso sí es bueno entenderlo y sobre todo buscar otro tiempo y otro lugar para salvaguardar algo grande que es el sacramento de reconciliación hay otra tercera tercera forma de entenderlo y es aquella persona que se te siente y dice mira usted padre hace un año que no me pero es que a mí confesar me cuesta muchísimo muchísimo lo vivo con angustia pero claro me veo que tengo que hacerlo porque es verdad que muchas veces los predicadores la gente que da retiro habla mucho confesarse y confesarse y confesarse cosa que también hay que matizarlo un poco y confesarse entonces la persona se acerca al sacramento de la reconciliación se sienta y saca algunas cosas que considera que no son buenas de su vida y con mucho esfuerzo y me deja la palabra fíjense fijaros no es no es una experiencia gozosa no es una experiencia amorosa no es una experiencia de Dios religiosa es casi una obligación una penitencia parece que la penitencia ya está en tener que decirle a un extraño las cosas que has hecho mal o que tú crees que has hecho mal bien esto es creo yo procede sin duda de una mala motivación una no suficientemente bien explicada motivación para la confesión la confesión se vive entonces como se vive el el precepto de la eucaristía dominical es decir tengo que confesar porque tengo que confesar y por lo tanto aunque ni siento la necesidad ni siento el porqué pues tengo que hacerlo y nadie niega la buena voluntad y yo creo que es acogida por Cristo la buena voluntad pero eso no es el sacramento de la reconciliación ni hay una una verdadera actitud necesaria para que ese sacramento produzca su efecto voy a aclarar hacer un paréntesis para hablar de lo que es el efecto de los sacramentos un sacramento puede ser válido pero no ser suficientemente eficaz ¿qué significa esto? significa que el sacramento se ha producido es decir ha habido una absolución uno ha comulgado con Cristo uno se ha bautizado para ponernos más ejemplos de forma más clara el tema del bautizo uno puede ser bautizado pero si no tiene la fe suficiente la gracia del sacramento queda como un espado latente hasta que la persona es capaz de acogerla con la fe me parece que de forma analógica podemos entender igualmente la eficacia de gracia no ya el perdón de los pecados que ocurre sino toda la gracia de recuperación que puede ver la solución si tú no te has arrepentido de tus pecados o no vas o no tienes la actitud necesaria es decir si tú no reconoces a Cristo como salvador si no has ido al encuentro del agua viva si no te has acercado al sacramento de la reconciliación como los enfermos se acercaban a Jesús en el evangelio señor ayúdame señor no puedo ver señor no puedo andar que ese es el efecto del pecado entonces difícilmente puede producirlo porque Dios la gracia de Dios no se impone nunca sobre la libertad humana requiere de nosotros la libertad porque porque la libertad es la base del amor y la relación salvifica con el Señor es a base del amor Dios quiere ser obedecido sin duda pero que esa obediencia surja del amor entonces cuando falta el amor falta el amor en la eucaristía falta el amor en el bautismo falta el amor en la reconciliación difícilmente aquello puede surgir algo bueno a pesar de que sea válido y eficaz ¿qué ocurre? ocurre en muchas ocasiones que las personas van a confesarse exactamente de lo mismo y tienes personas que todas las semanas van a confesar exactamente de lo mismo pero hay personas que llevan años confesándose exactamente de lo mismo claro a veces la gente se cansa pero yo para que me siga confesando si me confieso de lo mismo entonces uno tiene que hacerse la pregunta de decir ¿realmente me estoy confesando bien? realmente creo profundamente en el perdón de Cristo realmente creo que aquello de lo que yo me estoy confesando lo vivo realmente como un pecado o es una cosa que yo creo que tengo que cambiar porque me dicen pero en lo profundo no lo he hablado con Cristo no lo he pasado por el Evangelio no lo he pasado por la oración sino es más bien fruto de un examen de conciencia bueno muy bien hecho en ese sentido muy exhaustivo pero muy basado en normas muchas veces que son sociales tengo que trabajar tengo que hacer esto porque la gente me lo exige muchas veces un examen de conciencia no bien planteado muy sacado de la fe sea como sea aquí tenemos otro 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 muy habitual las personas que se acercan al sacramento de reconciliación pero se acercan como sintiéndose obligadas moralmente a hacerlo fíjense un sacramento fíjense un sacramento donde uno se acerca porque se siente obligado a hacerlo a veces digo a la misa digo si uno viene a misa porque se siente obligado es como aquella persona que va a casa de un amigo porque se siente obligada pues el amigo le dirá mira pues si te sientes obligado mejor te vas a tu casa porque yo aquí solo quiero gente que quiera venir sacramento de reconciliación como sacramento la experiencia en ese sentido es la misma después está aquí no me lo encuentro tanto me lo encuentro en otros lugares las personas dicen yo no me he confesado porque no tengo de qué confesarme no tengo pecado entonces hace un esfuerzo para decir cosas que objetivamente considere que no están bien las mentiras quien no dice una mentira quien no levanta una voz o ya el cajón desastre que es los pecados de omisión todas las cosas que yo no he hecho pues muchísimas cosas que no he hecho pero se ve que es una cosa como muy forzada porque no encuentra en su vida realmente cosas que considere que debe confesar aquí está tal vez el tema del pecado del cual tendremos que hablar cuando la semana que viene podamos referirnos a algunas claves importantes para entender y vivir con mayor gozo el sacramento de la reconciliación como veis esta colección de distintos modos de confesarse puede resultar un poco anecdótico pero yo considero que hay muchas personas por mi propia experiencia que de una manera u otra viven de esta manera el sacramento de la reconciliación en el fondo que es lo que yo creo que hay y que subyace a todo ello que es lo que he dicho en el comienzo es muchas veces que vivimos nuestra fe o vivimos los recursos que el Señor nos ha dado a través de la iglesia el encuentro con Cristo de forma demasiado humana buscando demasiado recompensa humana buscando un alivio puramente humano ocurre muchas ocasiones cuando uno busca en Dios pero busca ayuda en Dios para cosas muy materiales esta enfermedad que tengo un problema el problema que tengo de esto el problema que tengo en tal vecina el problema tal y de cual y queremos que Dios nos ayude pero prescindimos del sentido más sobrenatural de la ayuda o la ayuda que pedimos es una ayuda como demasiado terrenal y diréis bueno cómo ocurre esto en el sacramento de la reconciliación ocurre esto en el sacramento de la reconciliación porque nosotros tenemos que comprender que la culpabilidad la conciencia no es una cosa que sea propio de los cristianos ni de los religiosos es decir la conciencia la culpabilidad el querer hacer el bien y evitar el mal esto es algo propio del ser humano podéis si uno piensa un poco sabe que en todas las religiones está presente esto pero si uno tiene seguro que tiene amigos conocidos familiares hijos hijas hermanos que no son creyentes o que no son no pertenecen de forma activa a la iglesia seguro que tienen conciencia seguro que saben distinguir entre el bien y el mal seguro que intentan vivir el bien y seguro que se sienten mal si hacen algo incorrecto es decir esto es un mecanismo humano lo cual es divino sin duda porque forma parte sin duda del plan de Dios sobre el hombre y de la creación de Dios de todo hombre que está llamado al bien pero no es específicamente cristiano un remordimiento de conciencia de algo que uno cree que ha hecho mal es muy duro ya lo sabéis es psicológicamente muy duro entonces esto que es muy humano que es el buscar un desahogo de la conciencia el buscar una especie de perdón a veces podemos acudir al sacramento de reconciliación pues como el que acude a un psicólogo creo que me podéis entender bien si digo esto el que acude a un psicólogo y por lo tanto le cuenta las cosas que ha hecho mal y se siente muy desahogado porque ha contado cosas que le preocupa bueno muy bien es un recurso humano es una cosa necesaria bendito sea Dios que existen los psicólogos tal vez hay alguna psicóloga por ahí o psicólogos tienen su función tienen su misión pero es distinta muy distinta a la misión del sacerdote y al lugar de la confesión el confesionario no es ni mucho menos el diván de un psicólogo en este sentido si nosotros lo confundimos en primer lugar estamos prescindiendo de algo fundamental que es encontrar la salvación en Cristo buscar una salvación que es intramundana no me gusta cuando no me gusta vamos no lo veo correcto y creo que coincidiréis conmigo cuando uno lo que busca en la religión es una especie de paz o sosiego psicológico una especie como de vivir en paz vivir alegre que los problemas no te afecten tener siempre una actitud pues una especie como de actitud budista no quiero hablar mal de ninguna sino tranquilidad de ánimo lo que se consigue a través del yoga o lo que se consigue a través de formas mucho más eficaz con los medicamentos que se llaman ansiolíticos es decir el dios ansiolítico el dios no es eso así no es eso así porque si nosotros nos acercamos al evangelio vemos que la vida de jesús fue todo menos una vida tranquila fue todo menos una vida de sosiego fue todo menos una vida donde el señor no se alteraba el señor se alteró en muchas ocasiones el señor tenía problemas porque muchas personas le atacaban el señor no intentaba responder siempre el señor estaba siempre en movimiento la vida de cristo para nosotros los cristianos lo sabéis es la norma del cristiano el cristiano es aquel que sigue a cristo y el que sigue a cristo como lo sigue pues nuestra referencia y nuestra ley es el evangelio en cuanto es la historia de cristo es el amor de dios hecho carne y aquella al cual estamos llamados por lo tanto el sacramento de la reconciliación no puede ser un lugar donde yo busque una paz de conciencia una paz de conciencia se puede conseguir en cristo pero también se puede conseguir sin cristo una paz de conciencia por lo menos aparente se puede conseguir os lo he dicho con los recursos que hoy en día ofrece la ciencia ofrece determinadas profesiones utilizando determinados recursos a veces nosotros los sacerdotes tenemos que hacerlo porque viene una persona a confesar si te cuento pues una problemática que tiene con su hijo y a veces son problemáticas ya lo sabéis porque hay muchas madres aquí pues muy dolorosas tremendamente dolorosas entonces uno tiene que pues hablar ayudar a relativizar a ver otras visiones pero no es propiamente una cuestión religiosa un dolor religioso un dolor que surja del amor de dios sino es un dolor muy humano que requiere por supuesto atención consuelo sosiego que hay que ayudar como caridad pero no es propiamente la materia del sacramento de la reconciliación como veis en ese sentido yo veo que el problema como he transmitido desde el comienzo el problema que tiene el sacramento de la reconciliación no es distinto al problema que tiene en general la vida religiosa vida religiosa no me refiero a los religiosos sino a la vida del cristiano la vida de intentar vivir conforme al evangelio y vivir creciendo en el amor del señor pero hay que situar bien hay que situar bien que yo no voy a misa para que dios me conceda mis favores cuidado con esto porque tengo bastante también experiencia es decir que yo quiero sacar una recompensa material temporal en este mundo de la religión y tampoco puedo pretender esto en el sacramento de la reconciliación o sea el sacramento de la reconciliación no puede decir yo voy para que el sacerdote me dé una palabra amable o bien porque si voy y ya cumplo con la obligación de confesarme pues ya quedo tranquilo ya solo me queda un año entero para volver a confesarme con mucho dolor como muchas personas ocurre que vienen con mucho dolor ya tengo tranquila la conciencia porque he cumplido mi obligación moral como el que va a misa y termina la misa muy contento porque ha cumplido con la ley de Dios donde Cristo el encuentro en Cristo parece que no existe yo creo que esa es la problemática que en muchas ocasiones tanto en este sacramento como en esto hace que nuestra vida cristiana sea a veces una vida triste una vida donde no encontremos la fe la luz y la fuerza para vivir nuestra vida con gran dignidad para enfrentarnos a las oscuridades porque fijaros los sacramentos para nosotros es la eucaristía el bautismo la reconciliación la unción los siete sacramentos son para nosotros verdaderos luz de Cristo si algo nos tiene que identificar a los cristianos no es fijaros una vida moral intachable que ciertamente estamos llamados a ella pero que hay otras personas que también la pueden conseguir sin ser cristianos por la ayuda de Cristo pero de forma misteriosa lo que nosotros nos distingue los cristianos desde el comienzo es que creemos que Cristo se encarnó que Cristo se haya presente en la iglesia y que nosotros nos encontramos con él en los sacramentos esto es para nosotros como lo más identificativo mucho más fijaros que propiamente ideas o dogmas que podamos tener por una parte de nuestra fe porque la fe cristiana no es una idea decía el Papa anterior Papa Benito XVI la filosofía el cristianismo no es una filosofía es decir no es un sentido de vivir esta vida ni una reflexión sobre la vida sino el cristianismo es fundamentalmente una vida de amor a Dios y amor al prójimo por el cual nosotros crecemos en la santidad bueno pues quedan como unos nueve minutos si queréis alguna pregunta tenéis alguna pregunta o buscáis alguna aclaración pues estoy dispuesto dentro de mis posibilidades a intentar responderla muchas gracias Padre me han escrito una pregunta que me dice si podía matizar un poquito más el tema del dolor de los pecados porque es un sentimiento o es una actitud porque muchas veces no sentimos ese dolor pero queremos sentirlo entonces exactamente lo del dolor de los pecados como es si bueno yo quisiera aunque voy a decir algo pero quisiera tratarlo el próximo día respecto a la actitud las actitudes como necesarias o las claves fundamentales para vivir bien este sacramento sea como sea lo que se llama constricción de los pecados el pecado hay que entenderlo fijaros no primariamente como un fallo moral sino como un fallo religioso o sea que refiere no tanto a las relaciones con los demás sino a la relación con Dios el pecado solo se entiende para la persona que ama a Dios por eso esta mañana precisamente en la clase que he tenido de teología pastoral con los seminaristas en la cintura de quinto decíamos si uno no no tiene una experiencia de Dios no conoce el pecado si uno no se siente amado por Dios tiene pecados pero es incapaz de reconocerlo es como si tú no amas realmente a una persona no percibes el daño que le puedes hacer no sientes el daño que le estás haciendo con determinadas cosas entonces lo primero y principal es entender que el pecado no se identifica per se con un fallo moral la moral está ahí sino que el pecado tiene una dimensión esencialmente religiosa que es pecado requiere tal vez la aclaración que yo quiero dar el año perdón la semana que viene lo que sí es verdad es que es una constricción que ha de nacer del amor no es una constricción no es un dolor propio del que he fallado a la conciencia cuidado con esto porque hay veces que nosotros nos sentimos mal porque hemos hay una cosa que hemos hecho que embarra nuestra imagen la autoimagen por ejemplo si tenemos una una autoestima baja que la tenemos todo ya lo sabía absolutamente pero es que yo me miro en el espejo y no me gusto y eso me hace sentir mal eso no es constricción y no es dolor por los pecados eso simplemente que no te gustas y eso es muy natural entonces si yo tengo pues hay cosas que la iglesia me dice que son pecados pero yo no lo veo mal entonces ya estamos en una en un modo de examinar mi conciencia de buscar una constricción donde Dios está ausente donde no se busca desde la relación con Dios desde el diálogo con Dios desde la vida entendida como verdadero seguimiento de Cristo es decir el pecado lo que le ocurre a los sacramentos es que si yo no vivo una vida cristiana si yo no intento en mi vida vivirla de forma gozosa si no intento vivir con compasión si no soy libre de las presiones sociales si mi corazón está embuido de las cosas de este mundo entonces yo no encuentro lo que es pecado ¿cuál es el origen de todo esto? la confusión entre lo que puede ser un fallo moral según determinadas normas morales que a veces las normas morales dependen del tiempo del lugar hay cosas que antes estaban mal o no estaban bien incluso la propia iglesia ha modificado es una cosa y otro es el dolor que yo puedo sentir porque he dañado a alguien querido porque no he respondido con suficiente amor a alguien al que quiero daros cuenta que la vida cristiana y los sacramentos solo se entienden desde el amor y sin amor entonces no puedo tener contricción pero este tema yo quisiera porque es un tema sin duda esencial es de la preparación aparece en el catecismo y quisiera comentarlo el próximo día como podemos sentirlo así perfecto me preguntan también que ha comentado que a veces nosotros mismos somos los que ponemos las barreras a la gracia del sacramento entonces a raíz de esto me preguntan sobre el sacramento de la confirmación que a lo mejor en su día pues lo recibimos de aquella manera porque no éramos muy conscientes pero claro ya se recibe solo una vez yo no puedo recibir varias veces la confirmación no es como la confesión entonces ¿qué sucede? bueno pero fijaros antes de la confirmación hablo por ejemplo del bautismo o sea personas que ¿cuántos nosotros nos hemos bautizado de niños? todos ¿no? no hemos tenido conciencia de nuestro bautismo fijaros que la mayoría tal vez hemos tenido la suerte de que nos hayan educado posteriormente la fe cristiana a través de nuestra familia y después en el colegio la parroquia de alguna manera esa gracia del bautismo se ha ido desarrollando conforme nosotros hemos ido acogiendo la fe cristiana el bautismo igual que era consumido es irrepetible ¿qué pasaría si una persona ha sido bautizada pero después no es instruida ni catequizada en la fe cristiana? no puede llegar mente acoger a Cristo si nadie le enseña a Cristo no puede seguir el evangelio ni vivir el gozo del evangelio si no ha leído nunca el evangelio entonces la iglesia piensa que el sacramento queda en estado germinal es como una semilla hasta que esa semilla no se le riega y se le abona está ahí en el momento en que se le riega y se le abona sin necesidad de que se tenga que repetir el sacramento empieza a producir sus frutos frutos de la gracia frutos de la fortaleza los dones del espíritu que conocemos entonces eso ocurre en el sacramento del bautismo ocurre en el sacramento de la confirmación todos recibimos en una edad muy mala a la vez el sacramento de la confirmación con 17-18 años que teníamos la cabeza en otra parte pero después con el tiempo nos hemos serenado y hemos crecido entonces esa gracia del sacramento es cuando ha producido sus frutos sin necesidad de repetición porque solo se hace una vez me están preguntando también sobre cómo hacer un buen examen de conciencia pero no sé si ya lo va a tratar en más profundidad el próximo día es que yo creo que esto requiere bastante un examen primero lo que es la conciencia que tenemos que hay que distinguirlo lo que es la conciencia y lo que es la vida cristiana San Pablo en varias ocasiones lo distingue la conciencia es una os lo he dicho es algo que tiene todos los seres humanos nosotros no tenemos conciencia por ser cristianos tenemos conciencia moral por ser humanos y eso no es una cosa que tenga que demostrarlo porque todos lo sabemos entonces bueno una persona que es cristiana tiene conciencia moral como humano de qué manera la vive cristianamente es otra cosa porque por supuesto que nuestra nuestro modo de examinar la conciencia nuestro modo de entender la conciencia está impregnada del amor de Dios porque el amor de Dios en el cristiano lo impregna todo también las cosas con las cuales nacemos como la conciencia pero no podemos identificar per se examen de conciencia y por lo tanto confesión porque para eso no haría falta ser cristiano para confesarse bastaría con tener examen de conciencia me gustaría esto por eso es que hay una cosa que habría que matizarla pero hay un gran error y se vive mal si el sacramento de la reconciliación es que yo hago un examen de conciencia de cosas que he visto que hago mal y ahora voy y se la digo a un sacerdote para que el sacerdote me dé una oración y yo esté perdonado eso a mí es que me da un poco de alergia porque es que no veo a Cristo en ninguna parte ni el evangelio ni la misericordia ni la compasión ni nada de eso muchas veces ocurre que las personas van incluso intentan justificarse porque han hecho las cosas como si fuera un juicio y el sacerdote fuera una especie como de juez y tuviera allí que decretar si es culpable o si yo te doy o no la solución y no no es un error no voy a meter en que hay puede que el sacerdote pues en esto todavía no haya crecido suficientemente o también lo hay pero no voy a entrar en eso pero sí que uno no puede acercarse a ser juzgado ni a defenderse ni a confesar como se acerca uno a la policía no a un juez a decirle he hecho tal y cual cosa ¿no? y júzgueme ¿eh? y o mándeme una penitencia no es como veis para todas estas cosas que parecen muy razonables en el ámbito de la vida civil no aparece ninguna parte ni está en el evangelio ni es o sea no está impregnado de Cristo hay que saber que el sacramento solo se vive el sacramento los sacramentos son para las personas que están creciendo en el amor de Dios o sea que se toman en serio su vocación de santidad si no no se entienden no está hecho para personas que quieran más o menos sobrevivir ¿no? alguna cosa no, no los sacramentos tanto la eucaristía el bautismo todos están hechos para la persona que se toma en serio y quiere vivir una vocación de santidad es decir una vocación de crecimiento continuo al amor de Dios y al prójimo si no es es como si manda al gimnasio una persona que no está preparada o sea no sirve para nada pero quisiera quisiera comentarlo de forma separada esta especie de comentario que he hecho de fallos que puede haber en la vivencia de este sacramento perfecto padre pues si quieres nos despide con la bendición y continuamos el martes que viene bueno pues yo voy a pedir para todos vosotros la bendición de Dios nuestro Señor que nos perdone nuestros pecados por el sacrificio de la cruz que nos ha dejado el sacramento de la reconciliación y otros sacramentos para que seamos libres para amarlo a él y amar al prójimo en nombre de Jesucristo yo os bendigo en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo que paséis toda buena noche nos vemos muchas gracias padre hasta el martes que viene adiós hasta luego yo os bendigo